¡Gol! Bufarini, se prepara Bufarini, Bufarini, Arias, el rebote, Cauterucho, ahora sí, lo grito, lo grito, lo grito, ¡Gol! Cuando se juega ya, centro, que viene el cabezazo. Está Blanco, ya se veía, arranca por la derecha Mussi, le quedó a Blanco, ¡Gol! Va Barrientos, picó Blanco, se va sumando por adentro Matos, está adelantado Silva, le pegó Barrientos, le pegó Barrientos, ¡Vale, vale, vale, Gola! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! Viene para Matos, Kalinsk, ¡Gol! ¡Gol! Matos, Matos, entra por la derecha, viene para Villalba, está habilitado y vale, y la tiene Villalba, Villalba, ¡Mato! Obligación con Matos, Matos se la deja atrás a Kalinsk, Kalinsk para Matos, muy buena, Matos por el primero, lo enganchó, más alquero, ¡Gol! ¡Gol! Viene el envío del Pipi, la pone el Pipi, muy buena, ¡Mato, ¡Gol! ¡Gol! Bufarini, ¡Gol! El épico Cauteruccio, por el otro lado de Manuel Mas, Kalinsk para Mas, a ver cómo resuelve Mas, más con el centro, muy bueno, Cauteruccio, ¡Gol! ¡Gol! El aperto es buenísimo cuando Perciel, está en esa posición, mira, de vuelta. Y otra vez nace Nelly, va Villalba por la revancha, ahí está Villalba, ¡Gol! Todo Romero levantando barrientos, ahí está Caruso, ¡Gol! ¡Gol! La pelota se la controlada por Ortigosa. Romanioli, Cauteruccio, mete Blanco, va para Cauteruccio, casi se cae, tiene el empate, ¡Sí, gol! ¡Gol! Manioli tocó la pelota para Blanco, centro para Cauteruccio, ahí lo tiene Villalba, ¡Gol! ¡Gol! Para Gervasio Núñez, marca, anticipa, gana bien Bufarini, y esto, viene buscándolo Verón, y se va Verón, y quien lo agarra Verón, y será gol de Matos, tal vez es Cauteruccio, viene Verón, Villalba en centro, va Cauteruccio, ¡Gol! ¡Gol! Pelotazo largo para Cauteruccio, está habilitado, y se va, y se va, y se va, y arranca Cauteruccio, va el uruguayo, y se va, se frenó, ahí lo tiene Cauteruccio, 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 Cauteruccio... ¡Gol! 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 ¡Villalba! Más metiéndola para Romagnoli, Romagnoli, el arquero dio rebote, Cauteruccio lo pone, Cauteruccio pegó una pelota en el palo... ¡Gol! Buena devolución para Villalba, atención, se metió para Cauteruccio, tapó el arquero, ahí está Blanco, ¡Gol! ¡Gol! Atención, va ahí tocando la pelota para que venga Villalba, el centro... ¡Gol! El autor del gol del partido, para que gane San Lorenzo por un a cero, otra vez para el Pipi, pelota puesta para Cauteruccio... ¡Gol! ¿Con qué termina? La pide Blanco, ahí va Verón, centro para Blanco... ¡Gol! 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 Todo sigue Cauteruccio con ganas de pegarle, Cauteruccio, 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 Cauter ¡Cauterucho! ¡Travesaño, rebote! ¡Gol! ¡Ya tiene el rol! ¡Ahí está Cauterucho! ¡Gol! ¡Centro de Bufarini! ¡Allí va Cauterucho! ¡Bizzari! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Bizzalba, Bizzalba! ¿Para quién? ¿Para que vaya a buscarla más? ¡Atención que viene al centro! ¡Cauterucho tiene descuento! ¡Bizzalba, Villalba, Villalba! ¡Le quedó tras altito! ¡Ahora mato! ¡Liquido Cauterucho falló Aguirre y va y va! ¡Será uno, será uno! ¡Cauterucho! ¡Cauterucho barrientos, cancha de frente por delante! Lindo pase, es de Blandi, Blandi... ¡Torenzo, señores! ¡Nico Blandi! ¡Viene bien con el arco, Blandi! ¡Lex Boca está ganando San Lago!